Acelerando Fue en el salón, muy sandunera se puso a abarachar Pero en el baile la puse yo a gozar Acelerando, si siempre acelerando Siempre en el baile sigo gozando Acelerando O me cambié y pasó Fernando Acelerando Mira que te estoy velando Acelerando No aceleras yo te mando Acelerando Siendo la fuerza o bajando Acelerando Acelera y ponle la primera Acelerando Mira que te mando Acelerando 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 Si no aceleras yo te mando Acelerando Acelera 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 Acelerando Mira que te mando esta pantera Acelerando Mira que te mando ha